Tengo esta que es de mamila ¿Esta en cuánto? Esta está en 84 la caja con 24 piezas Tengo esta de requiletes Igual a 84 con 24 Tengo esta de tel Es pequeñita Esta en 85 con 48 piezas Esta también viene de colores Viene bien surtida Tengo esta que es de silbato Esta la trabajamos en cruza y tenemos de animal También viene en 4 colores ¿Esta en cuánto está? 96 la caja con 24 piezas Le viene saliendo a 4 pesos Esa es la que más se vende ¿No? Sí, o sea, yo vendo también esta de mamila mucho Y esta de pato La de tondilla Y la de dino Me imagino porque los niños están vueltos la costa Con el dino Sí Tienen forma de espada Oh, sí ¿Y esa en qué precio está? Esa que sale en 20 por caja La caja trae 20 piezas Que sale en 20 por caja 20 por caja ¿Cuánto? Y esta es la expandible La normal La normal, sí Está súper grandota la burbuja ¿Esa en cuánto? Esta te sale a 17 por caja Y la caja trae 16 piezas Ok Tengo esta de pato Tengo de zondilla Ajá Y tengo de dinosaurio ¿Esa en cuánto está? Esta está en 84 la caja Con 24 Ok Tengo esta de dinosaurio Está en 288 la caja ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí ¿Cuántas piezas trae esa? 24 ¿Cuántas? Esta está en 42 Con 12 piezas Esta viene 12 colores En su escuche Y trae su molde Ok Y también trabajó esta ¿Esa en cuánto? Esta está en 22 Oh Es cubetita Y está más grande Tiene más Sí Aquí ¿Con los cerebros? No 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 Aquí tengo cerebro De un roque Que es de dinosaurio ¿Ese en cuánto? Este está en 120 la caja Con 12 Ok Tengo este Que es cerebro de brillos Está en 96 la caja ¿Sí se alcanza a ver? Sí Sí se aprecia bien Lo tengo así de brillos Lo tengo así de brillos O lo tengo así de hidrogel Para el gusto de cada persona, ¿no? En este chico también tenemos hidrogel y también tenemos trigo Este vale 120 la caja 120 la caja 120 la caja Uy, se ve muy bien Pero trae 24 piezas Ah, ok También manejas buena variedad de burbujas Sí Sí En esta tengo esta ¿Qué es? Ajá Este es foamy Este de ahí atrasito, ¿qué es? Esos carritos Ah, enséñame ese carrito, por favor Este es didáctico Te enseña los signos Tengo de frutas Y tengo de números Este te vale a 10 pesos Está muy bien Es para que aprendan los niños de preescolar o de primaria Ok Igual lo tienes en rosa y en azul En rosa y en azul ¿Las pelotas saltarinas o...? En 30 pesos la vibradora ¿Es de traer sus cuerdas? Sí Ok La cuerda y la roma Para que la puedan agarrar Tenemos también el catodrillo de luz Este es de luz LED Es más blanca que la normal Quiero una muestra ¿Ese en cuánto está? Este está en 40 Ah, ok Tengo esta Esta es una burbuja Y es chillona Esta es la boquilla O sea, ¿se le echa el líquido ahí o cómo? Esta Nada más le pones la boquilla Ajá Y a la hora de Me hace un mar Chilla Y sale la burbuja Se pone aquí Oh, ya Está práctico ¿Ese en cuánto está? Esta está en 15 pesos Para los niños que todavía no le saben soplar bien Ajá Ahí ya salen sus burbujitas Es una buena opción Y es chillona Tienes cúter también Cúter, pluma de gel Tenemos tijeras, marcatextos Ok Monedas ¿Esto qué es? Este es yo-yo en forma de ring Ajá Y es de metal ¿Ese en cuánto está? Este te sale en 45 el paquete con 3 piezas Ok Está muy accesible y la verdad se rueda muy bien Este es slime, ¿verdad? Este es slime de sobre Este lo tengo así a 10 pesos O por paquete te sale a 84 el paquete ¿Con? Con 12 Con 12, ok Tengo foamy moldeable en este y tengo en boligoma Ah Esa es la diferencia que les explico Boligoma es que se hace pelota y bota a la hora de tirar la bota Y el foamy moldeable, ¿no? El foamy es nada más plastilina Ok ¿Y esto de arriba qué? Esto es arena moldeable Trae ahí como que sus accesorios Ah, montes Ok Tengo esta Este es 20 transformes, ¿no? Ajá Este trae 20 en la bolsa Te vale 55, es transformes Y también tengo esta liga Enséñame lo de su preferido Esta te vale a 36 con 12 piezas Trae liga y cuencas Y también la trabajo en estuche ¿Eso es para pulsera? Sí Ah, ok El liga para pulsera Bueno, también la gente la ocupa mucho Para los peinados Para los peinados Ah, ok Porque viene más resistente En acuario también tengo este que es PSP Este ¿Ese en cuánto? Este está en 15 pesos Ok Está grandecito Este está en 10 Tengo de unicornio ¿Sus perritos de ahí qué precio tienen? El chibana está en 28 Y este está en 25 El de sombrerito El de sombrerito Ambos caminan, ¿no? Y van las bandas Tengo la casa armable Ajá Esta está en 12 pesos Y tengo este acuario también Este es de carro Este es de unicornio Ok También tenemos variedad de este acuario ¿Ese en qué precio está el de unicornio? Este está en 12 pesos Ok Mamilos mágicos ¿Ese en la mamila mágica en cuánto? En 12 pesos Ok Tenemos los plumones Este está en 4 pesos ¿Sí? ¿Los anillos? Este está en 40 con 36 piezas Ok Es para niña, ¿verdad? Sí Y también Haz de cuenta que Este Es para niña Pero Se pueden hacer más grandes O más chiquitos No vienen de una sola medida Oh, ya Mira Se adhieren al tamaño de los dedos Está muy bien Estos Pues les encantan a las niñas muchísimo Sí Y los jueguitos de pulsera que tienes Sí Son muy buena opción Sí ¿Ese de ahí atrás qué es? Este es un mimo Ya hablé Es para Son didácticos Tengo aquí en silla En muebles Que esta viene siendo una sala O sea, sí se arma ese tipo de O Este es un comedor ¿Ese en cuánto está? A 10 pesos Está muy bien Tengo esta Para más práctico Está muy coqueta esa ¿Ese cuánto me dijiste? 190 la paja 190 ¿Con 20? Con 20 piezas Y tengo estos maletines Están coquetos Estos Te valen 20 la pieza 240 la paja Mira ¿Ese lo manejas por pieza? No Por paja Por casa Ok Está muy muy bonito Este viene en morado Y en rosa Ahora sí lo pasamos para allá En existencia Ah, ok Pero también lo trabajó en avengers Ahora sí tienes varios modelos, ¿no? De yoyo Sí De luz ¿Eso moradito de hasta allá qué es? Como maletitas Maletín Te voy a enseñar esta Y esta Esta no sé si la veía mucho y de repente se veía Sí, me paro Pero sí, sí la siguen buscando y ahí en San Ciprián no la he encontrado ¿Tienes que yo tengo esta? No Ajá, la burbuja de luz ¿Esa en cuánto la tienes, la burbuja de luz? Esa te sale a 190 en la caja con 20 piezas Te viene saliendo a 9 pesos Vamos a abrir una Esas son como pelotas de luz Esta es pelota de luz Mira Y también es didáctica Se desarma Ok Esto 20 en la caja Con 12 piezas te viene saliendo a 10 pesos Ok También tenemos la medusa Esta te sale a 84 en la caja Con 24 te viene saliendo a 350 Es como esta Ok Sí Tengo los yoyos de luz Tengo este Que es sencillo Este te sale a 84 con 12 piezas Este es sencillo No, trae luz No, sí Ah, ya Pero tengo uno que es de personajes Bueno, así No me alcanza a ver ¿Sí? Sí Y tengo el de personajes Que viene siendo de unicornio O de LOL Y estos en cuanto están El de unicornio Te vale 120 la caja Y en el corrio Trae 12 piezas Y el de LOL 2.40 Pero trae 24 piezas Ok Ahí se ve muy bonito También tengo laberinto Este también se vende bien Este es un cubo Que trae un balincito Ay, no encuentro el balín Se debe andar adentro Ah, sí se escucha Sí Pero no lo veo Me muestran este chico Acá está Ay Se perdí el balín Aquí está Sí Sí se alcanza a apreciar De este Tengo Grande Que es este Mediano Y Mimi Ok ¿Sí? En gusanos También tengo Mucha variedad Tengo este Tengo este Que viene triple De audífonos Ah, ok Este está en 120 Con 6 piezas Sale pues a 20 La pieza, ¿no? Ajá Tengo este Este te sale En 144 La caja A 12 pesos Lo tengo así Y lo tengo así Ok Este trae como brillitos, ¿no? Ajá Este se podría decir Que es un aparado Se le llama así Ajá Tengo este Tengo el de Mimi Sí ¿Este se puede ver ¿Por qué es? Sí Ajá Ah, bueno Sí De niño Tenemos este De vasito de helado De frappé Ok Tenemos también este Este está muy bonito Dinosaurio Catarina Tengo este También grande Tiene mucha variedad De raíz Mucha, mucha Tengo este De brillos Ok El pollo mediano Y también tenemos Pollo grande Ah, ese es el mediano Sí Está grande Y ahorita les enseño El grande En cuánto me diste La bolsa de trompos En 200 La bolsa Con 50 piezas Te sale a 4 pesos Mira Sí Trae bien Su lucecita también Está práctico Sí En cubo También tenemos Variedad de cubos Mira Este es el grande ¿Ese en cuánto está? Este está en 22 ¿22? Ok Sí Ya En cubo Tenemos Estos tamaños ¿Aquí los tengo? Sí Sí se alcanzan a ver Sí A estos Tengo El blanco ¿En qué precio están esos? Este está en 4.50 En 6 En 10 Y este está en 66 La caja Con 6 piezas Le viene saliendo a 11 pesos ¿Pero esos cubos son sueltos? O esos también ¿Eso sí por suelto? Casi por lo regular Hago bolsas así De 50 piezas Pero esto sí Las piezas que quiero En este también tengo Este Que es llavero Oh sí ¿Ese en cuánto está? Este sale en 36 La bolsa Con 12 piezas Ok Y tengo uno En este cubo Tiene muy muy buen surtido aquí De todo tipo de cosas Ahorita al final Les voy a mencionar Si es que hace envíos Y cómo pueden contactarla Para que puedan surtir Su mercancía Mira Este también Ok ¿Ese en cuánto está? Este está en 60 La caja ¿Trae 12? 12 piezas Ok Pero este es para girar Se podría decir Que este es el original Oh Los otros El llaverito ¿no? Sí Este Nada más que este Y este Si son para armar Porque tienen mejor resistencia Oh ya ya Ok Este y este Así Sí También tenemos los libros De tatuajes Ese que es Ese como cubita También es Ah es cubo largo Con este Puedes hacer todas estas figuras Oh ya Es la víbora ¿Ese en qué precio está? Este está en 6 pesos Sí Sí está bien para entretenerse Sí Y trae el instructivo Para que tú Puedas hacer las figuras Ok ¿Sí? Sí También También trabajamos los tatuajes ¿Dónde están los tatuajes? Acá está Dime que más te agrada ¿Qué más? Ah las gomitas También hemos Checado Esa Tengo De dinosaurio También ¿En cuánto sale? Herramienta Este está a 4 pesos La vendes suelta ¿No? Este sí Eso sí suelta Es que esa Como son varios modelos Luego le surto la caja Oh ya Ya Y ya Este ¿Y ese de ahí? Esta también Es de molde ¿Ese en cuánto está? Esta Está en 80 La caja Con 24 piezas Vienen por par ¿No? Digamos las piezas Ajá Es una parejita de moldes Está muy coqueto Está en algo como que Para ahorita el 14 Pues está bien Viene así Esta es la parejita Y Creo que Aquí es todo Les hago un paneo General Para que más o menos Vuelvan a ver Lo que hay Y pues Nos vuelves a regalar Los datos De dónde encontrarlos Sí Estamos en Plaza 2000 Tercer pasillo Es la única juguetería Que está en este mercado Y como les repito Trabajamos Más Mayoreo Y por caja Algunas cosas Si las vende suelta Pero ya sería cuestión De Es cuestión De que nos hable Y chequen bien Y chequemos bien ¿Algún número En la tarjetita? En la tarjetita Ahorita les pongo La tarjetita Y ahí trae El número telefónico Ok Y para referencia El mercado El mercado de San Ciprián En frente El mercado de San Ciprián Ajá Y pues Creo que sería todo Muchísimas gracias En la cajita de descripciones Les dejo bien los datos Para poder contactar Ah si hacen envíos Que estén muy bien Les dejo la información De donde localizarlos El número En la cajita de descripciones Que estén muy bien Hasta la próxima Con la mano Tiene como sensor ¿No? Ajá Como lo sube Ay Que me va ¿Ese en cuánto me dijiste? Este es en 70 El de balón Ok De balón Tengo transparente Balón O tengo así Esquera Ok ¿Sí? Y de figura También maneja Las latitas De alcancía Sí, alcancías Esas están En 15 pesos ¿Esa sí es suelta O por caja? Este sí es suelta Ok El slime Que nos habías mostrado Allá El slime Ese también lo tengo Aquí suelto De este lado Tengo la manzanita Y tengo este maletín ¿Ese en cuánto está? Estas están 6 pesos ¿6? Ok Ajá Esta Y tengo esta ¿Ese en cuánto? En 12 pesos El maletín Ok Tengo la plastilina Play Doe En 60 Con 4 piezas Vienen en diferentes colores Ok También maneja Las muñequitas Tipo LOL Sí Esas están 25 Ok ¿Y el de al lado Es maquillaje? Sí Sombras Pero estas son sombras De verdad Ok ¿Y esas en cuánto están? Estas están en 7 pesos Y tengo Los que son de brillos Nada más Oh Esas ahorita Te los entiendo Sí Estas son para las bromas ¿No? Ajá Tengo el juego del 1 De bromas Tengo el chicle La pluma Pistola Y manita Y tengo helado chico Y helado grande El helado grande ¿En qué precio está? Mira Este está en 6 pesos El chico El grande Perdón El grande Y el chico está en 3.50 Ok Las muñequitas También se pusieron Mucho de moda ¿No? Sí Estas están en 90 Ok ¿Tienes modelos? Bueno, colores Hay colores Los muñecos estos Esos Varean Varean el precio Este Te vale 80 80 Y 70 Ok ¿Y tus carritos? Este Esto es de metal En 50 con 3 Y los de arriba Te valen 35 El de metal Es de fricción El de arriba Es básico Ok Burbujas ¿Para adentro? Sí Para que vayan viendo Más o menos Ok Si quieres ahí Ya te nos metemos Estas en el pulpo Chicos Para el 14 Ahorita pues está Súper bien ¿No? ¿En cuánto está? Tenemos a 120 La docena Trae Llavero Y trae Chupón El peluchito Miren Oh, sí Se vende Super bien Sale a 10 pesos Tengo el pulpo Grande Está bien Porque los ambulantes A veces ya los llegan A dar hasta en 12 pesos Ya cuando está cerca La fecha No, hasta más caros Sí Y tengo el mediano ¿En cuánto están Los pulpos? Este está En 65 Y este está en 75 Ok Es mediano Y grande ¿Verdad? Sí Y tengo mini Con llavero ¿Y los saltarines? Esos están en 120 ¿Son con sonido? Sí A estos les tengo que Estar el protector Oh, sí Para que no se le acabe La pila Ay, no Espera Sí Tenemos espuma Ajá ¿Esa en cuánto? Esta Está en 230 Pero ahorita Nos van a checar El precio Porque va a subir Aunque Trae 24 piezas Y son de luz ¿Esa en cuánto está? En 144 La caja Sale a 12 pesos Ok Trae 12 piezas Tengo así Y tengo así También tengo esta chiquita Que te sale a 8 pesos Te viene saliendo a 96 Las bajas con 12 Con 12 En trompo de luz Tengo unicornio Platillo Dinosaurio Mojis Balón Y lol ¿En cuánto tienes el trompo? Está a 20 19 por caja Ok ¿Si lo ha alcanzado una vez? Sí Lo pongo otra vez Tengo este Este se le da cuerda Para que gire ¿Ese en cuánto? Está a 6 pesos por caja ¿Cuántos trae la caja? 24 piezas Ok Y ahorita Tengo estos Que están de moda ¿En cuánto están esos? Este Te sale en 120 La colección de 4 Esas son las maletitas de ahí Que nos habías mostrado ¿Verdad? Son otras Sí No, son esas Tengo estos Que son de fricción Ah, esos están muy bonitos Y abren la boquilla Tengo delfín Y tengo dinosaurio Este te sale en 300 La caja 12 piezas Te vienen saliendo a 25 pesos O sea Este es más caro que estos No Este es más barato Ay Este es más barato Y las combis Están muy bonitas Esta te sale a 35 por caja Ok La caja trae 12 piezas Pero pues sí están mucho más enormes Que los demás Y también tengo drones Los drones Tengo de figura Y tengo de balón Igual tienes para niño Y para niña Para niña Tengo Para niña Tengo Y tengo Y para niño Tengo Helicóptero Dinosaurio Y balón Y este robot Y en cuánto Están sus drones Están en 90 el de figura 80 el de balón Ya traen su cargador ¿Verdad? Ya Esos en cuánto están Están 54 la caja con 12 Tengo este que es brilloso Y este que es normal Este es el que se avienta en el piso Y ya se va inflando otra rama Ah ok También tengo este acuario ¿Ese en cuánto? Que es de personaje Este sale a 17 por caja Está muy bonito Muy muy bonita Tengo princesas Que viene así Trae princesa Sofía Y tengo también para niñas Acá hay opción Sí Niño y niña De a qué hora que abre Abro de 7 de la mañana A 5 de la tarde De lunes a sábado Y domingos De 8 a 2 de la tarde Ok Ese es el de niño ¿Verdad? Ajá Ajá Si quieres ya me vamos para allá Una perra Porque es salada Está bonita Ah ok Miren pues también tiene Red de balón De pelota Les menciono que estamos En el mercado de las carnes Se llama Es aquí este Al ladito de San Ciprián Bueno casi enfrente de San Ciprián No hay pierde Y es el único puesto Que maneja todo este tipo de cosas En este mercado Ahorita le pregunto El precio de Las redes de pelota Por ejemplo Sus carriolas ¿En cuánto están? En 50 pesos En 50 ¿Y la red de pelota? Tengo de 30 De 35 Y de 40 También las vendemos Desinfladas Por 100 O por docenas ¿Por 100 baja algo? Sí Por 100 Y por docenas Es más barato Ah ok ¿Y la red de balón ¿En cuánto está? La red de balón Está en 200 Con 5 Con 5 Y maneja balón chico También ¿No? Sí El metálico está en 35 La pieza O de mayoreo Está en 33 O 30 Depende cuántas piezas lleven También trabajamos Para la tocada Lo que viene siendo La diadema Sombrero Peluca Tenemos la nariz Que prende La diadema Y tenemos Tulsera de luz neón De 50 Piezas Y de 10 Piezas ¿Vienen adentro Adentro Deja Abro una Me recuerda Los precios De esas Sí Esta Está En 70 Pesos Con 50 No Con 100 Con 100 Piezas Ay está muy bien Y en 40 Con 50 Piezas Viene así Es el Cocotito Se truena Y ya Sale La luz Se pueden hacer Pulseras O se pueden hacer Collares Miren Ok Todo eso En la oscuridad Pues se Alumbra bien De maquillaje También tengo Este ¿Ese en cuánto está? Este está en 7 pesos Y tengo uno de 10 pesos Ok Más grande También los sombreritos Ese es bombín ¿Eso qué es? Ese es sombrerito También para las Tietas Nada más Que es más chiquito Ese está en 30 pesos Con 12 piezas Los rompecabezas Estos no No los hemos checado ¿Verdad? No ¿Ese en cuánto están? Ese está en 48 La docena Y también viene Surgido Sí Están muy muy coloridos Estos Y pues también Son didácticos Aquí trae el Nombre de los animalitos O al maneja Domino ¿Este en cuánto está? Este está en 35 Parajas También tenemos Diferentes tamaños Chica Mediana Y la Plastificada Que es la negra Que es la negra Rompecocos Miren así viene El rompecabezas De cartón Está 48 Trae 12 piezas Y por atrás Igual trae para pintar ¿No? Para dibujar Ok Ajá En crayola También tengo esta crayola Que la vendemos bien ¿Esa en cuánto está? Esta está en 8 pesos Con 4 piezas Y esta está en 25 Con 6 piezas Ok Ajá De espirógrafo Tenemos 3 modelos Que viene siendo Este Que te sale a 5 pesos Este Que te sale a 3 pesos Y este Que te sale en 3.50 ¿Todos por paquetes? Sí Ok También tenemos variedad De canicas De 100 piezas Esta trae Este 20 piezas Y sus precios Esta trae 6 Esta Y esta te sale en 4 pesos Esta te sale en 15 con 100 Esta viene subtida Y viene por gramos Esta te sale a 15 pesos Ok Y esta te sale en 15 Pero trae pura grandota ¿No? De la bombol Ok Así también tenemos El set de anillos Miren Aquí Este es el que le mostramos Y este es otro modelo Viene por paquete Son modelos diferentes Y el de suje de ligas Ok Ah Las libretitas La libreta Tengo esta De 48 pesos Trae 12 piezas Es con espejo ¿Viene surtida O es un solo modelo? No, viene surtida Y viene decorada Oh, sí Tengo también esta Que es pasta dura Esta está a 42 La docena Ok Y esta Esta está a 3 pesos Esta viene más Es como más para niños Y trae personajes Oh, ya ¿Esa si la vende suelta? Sí Esta sí Igual Tatuajes Dices que tienes Tatuajes Tengo este Están 40 pesos Con 50 piezas También viene surtido También viene surtido Vienen modelos Ok Este está en 48 Con 12 piezas Niño y niña Ok Este es este Grande Tengo mediano Están 36 También trae 12 piezas Igual niño y niña Y niña Ah, o sea Ya viene surtido El paquetito Niño y niña Y el chiquito Igual Ok ¿Ese en cuánto? En 30 pesos Con 20 piezas Ah, ¿Tres más? Este también viene saliendo O unos 50 También igual Viceversa Niña y niña Y aparte es como un librito ¿No? O sea, trae varias hojitas Cada Sí, trae gallos Miren Es muy buena opción Este Tiene muy buen margen De ganancia Ajá En sticker También tenemos Variedad Como los de Indon Es este Ajá Este también viene surtido Está a 30 pesos Y trae 12 piezas Ese, bueno Ese que es ¿Resistor? No, Prit Sí ¿Ese en cuánto está? Este Este está en 72 pesos Trae 24 piezas Viene saliendo a 3 pesos Está muy bien Como para la papelería kawaii ¿No? Que está mucho de moda Este Aquí tengo acuarelas Libros Y acuarelas ¿Ese en cuántas? ¿Trae su acuarela? En 7 pesos Te viene saliendo en 84 El paquete Con 12 piezas Ok Ese sí se va por paquete Ajá Trae su acuarela Su pincel Ok Trae como 5 hojitas ¿No? Es dependiendo De qué modelo sea Este es de pasteles Tengo de emojis El paquete El paquete viene surtido De niño y de niña Porque también trae carros Trae animales Este es de animales Mojis Y dan como 2 Por cada modelo ¿No? Ajá Son 6 modelos Entonces en cada paquetito Tengo este Que es didáctico Este nos enseña Los colores Trae sonido Y luz ¿Y en cuánto me dijiste? En 120 120 Ok Hay varios colores también Ok A ver si para adentro Sí Para los lejos Puesto para que más o menos Ubiquen Cómo está todo No vamos a correr No quieres salir en cámara Corre A ver Mira aquí tenemos variedad de legos Precios son diferentes Sí Todos son diferentes Pero tenemos variedad De niña Tengo este Y tengo este De unicornios ¿Eso en cuánto? Este está en 140 El paquete con 12 Y este está en 120 120 Ok Sí Esas son como las Candy de ahí aforita ¿No? Sí Sí Nada más que esta trae La candy Y una mascota ¿Esa en cuánto está? Esa vale 180 Ok Hay un poquito más de juguete Ya este Si les interesa Pues esos precios Ya los van checando Con ella directamente Igual Pues ahorita está un poquito Dice que no ha surtido bien Aquí por la temporada Que pasó Pero ya va a tener Más variedad Ok Seguimos con los Legos Los Legos Tenemos Este Este trae el muñequito Y las armas ¿Eso en cuánto está? Ese está 17 por caja Ah 17 por caja La caja trae Este 15 piezas No No 18 piezas Perdón Ok Tengo este Dinosaurio Ajá Este está 84 Con 6 piezas Ok Este también está en 120 Trae 12 piezas Trae naves Y el muñequito Ok Tengo este Que es el puro carro Trae 16 piezas ¿Eso en cuánto está? En 114 Ok Este está en 120 Trae 12 piezas Que vienen siendo Estos modelos De alrededor Sí Con este Se arma el robot Tengo el robot Y tengo así en carro Trae varios Las cajitas Son 12 cajitas Y ya cuando es Se juntan Arma el grande ¿Verdad? Sí Ok Así bien Ok Sí En este También tengo Este Que es de naves Ok Este sale 210 la caja Con 6 piezas Te viene saliendo A 35 Cada cajita Con los 6 Pero son cajas grandes Sí Con los 6 Se arma El robot Son 6 naves Ok Diferentes Tenemos ese Tenemos este Dinosaurio Que también es Transparente En este Tienen 6 modelos La caja Trae 24 piezas ¿Ese en cuánto sale? Este también Te sale a 17 Por caja Ok Y tenemos Este económico Este está en 60 Pesos Con 20 piezas En este también Hay variedad De modelos Y ese Por ejemplo Es de dinosaurios De dinosaurios Tenemos de naves De carros Ok Y este Que es más chiquito Este te vale A 60 Con 30 piezas Este es de robot Viene también Como surtido ¿No? Ajá Ok ¿Y son todos Los legos De aquí? Sí Tamaños En este Aquí te dice Cómo Qué color Va en En el dibujito En el dibujo Este Y tengo este Que este te enseña Los colores Y los números Oh ya Este por decir El rojo Es el número 7 Aquí tienes que poner El amarillo Es el número 3 El azul Es el número 6 Ok Sí En el ticket También tengo este Ajá Este te vale A 60 el paquete Con 20 piezas Ok Este 20 pesos Con 20 piezas También viene surtido ¿A que sale a peso? A peso Está muy bien También tenemos La acuarela De bote Y la de plumón Ok Esas ¿Qué precio? Esas son 4.50 Trae dos dibujos Con plumón También trae dos dibujos Igual 4.50 Ah 4 y 4.50 4 y 4.50 Ok Serpientes y escaleras Viene aquí Ok Este está en 3.50 3 ocupan Ah sí Tres accesorios ahí Ajá Trae aquí los accesorios Ok Tengo el saltarín ¿Ese en cuánto está? En 36 la docena Con 12 piezas Es este chico Y tengo uno Que es mediano ¿Y el mediano ¿Y el mediano en cuánto sale? El mediano está en 48 a la docena Oh Tengo esta pelota Que es didáctica Esta te valen 150 Con 100 Y trae llavero O sea A unos 50 Sí Tengo esta Y tengo el cubo Ya se terminó el cubo No Sí Tengo Sí Y tengo esta grande Ok Esta está en 150 La bolsa Con 50 piezas Y viene saliendo A 3 pesos Oh Se presta ¿no? Porque es hasta 10 pesos Yo creo la pueden llegar a dar Sí Estos stickers igual Stickers Ligas para el cabello Estas están 15 pesos Con 12 piezas Como a unos 50 Más o menos Este No Te viene saliendo Como a unos 30 Tengo estos stickers También ya vienen surtidos Está en 48 El paquete Con 12 piezas Ok Es grandecito El cartoncito Ajá Viene este Flor Trae corazón Helado Y mariposa Viene así Estos también Se venden bien La resortera ¿En cuánto la tienes? Esa está en 24 La docena A ver qué Miren Es Estos son los cuatro modelos Ok ¿Vienen dos por modelo? Son tres Tres por modelo Ah ok Para que sean los 12 Son tres Esa pelotita La que está desinflada Tengo esta Está a 36 La docena Ok Y tengo esta chiquita Que está en 50 La bolsa Con 20 piezas Te viene saliendo A dos 50 A dos 50 Y esta está a 48 La docena Ok Son tres tamaños Es más grande Mucho más Ajá También hay puerco de agua ¿Dónde estás? Y huevo de agua Y bueno Aquí van Nos hicieron favor De mandar este videíto Para ubicarlos mejor Ese es el mercado De las casas Digamos que Así como van caminando Del lado Izquierdo Estarán friando Y pues ahí Les van mostrando Para poder entrar Al mercado De las carnes Les digo Bueno aquí no se alcanza A ver Pero así Como van Del lado izquierdo Estaría Sansefrián Y enfrente O del lado derecho De ustedes Es el mercado De las carnes Aquí ya van A entrar Casi Al mercado Ahora sí Digamos Hacia espaldas Está Sansefrián Ya enamorado Esa callecita Es la que sale Hacia el metro Cande Y pues aquí Ya entraron Como entran Este es el primer Pasillo No perdón El que pasaron Era el segundo Pasillo Y este es el tercer Pasillo Este es donde Los encuentran De verdad Está muy fácil De llegar Está frente Al mercado De San Ciprián Y pues todo Este es el Puesto de ellos Son muy amables Los proveedores La verdad Son unas personas Y les muestran La mercancía Mira we